De día a trabajo, de noche duermo Y a pesar de tanto agite nunca me enfermo Mi mente fluye con el pasar de los segundos Pensando en cómo cambiar este fucking mundo Pa' verme salio no necesito corbata Y a lo largo del camino yo me dio la pata Insecurity is my ghost, como lo ves Strong out of compliments, overdose in confidence Soy una envoltura de masa y agua combinada Atraído por los pasos de tu mirada Quiero ser la fuerza de tus emociones Déjame interpretar tus imaginaciones I got the good love girl you didn't know I wanna make your day shine all the time Just stay with me Come and join this paradise, that's my conspiracy Grab my head, let's make a controversy A controversy El presente se vive y el futuro es incierto We are the planes, la vida es un aeropuerto No fresco carro ni enamoro con cositas Otorgo una vida de sueños manuscrita Soñar tu imagen que me produzca desvelo Por andar recordando el olor de tu pelo Ser el agua cuando esté fría como el hielo Ven y brinca conmigo, vamos a tocar el cielo Maravillas del mundo, la torre pisa De las siete maravillas, la primera es tu sonrisa Soy adrenalina que sigue su instinto Toma mi mano y crucemos este laberinto Si caemos nos paramos y te invito a un vino tinto Ven conmigo cariño, te lo insisto Sunny day, perfect weather, come chill for a while I'll show you my style and I wanna make you smile I got the good love girl you didn't know I wanna make your day shine all the time to stay with me Come and join this paradise, it's my conspiracy Grab my hand, let's make it controversy Claro se habla de como se viste, que si supiste Que el carro que es todo aquello, que si esta bello La cadena en el cuello, que si anda guarda espalda Su chica es minifalda o que si el celular Mi presencia es de etiqueta y mi persona vulnerable Inmune, crítica, celosa, desechable Quiero ser lo que te llena, lo que te falta Cuando brilla tu sonrisa tu hermosura resalta Hoy redondo y con el alma vacía Que tu eres la moneda y yo la alcancía No tengo fortuna, ni abundancia para darte Pero tengo cariño en pila pa' regalarte Querer se multiplica, mi central es ambidiesto Lo mío no son palabras, lo mío yo lo demuestro Instinto, corre a la altura de lo que pienses Hold my hand tight, let the story begin I got the good love girl you didn't know I wanna make your day shine all the time to stay with me Come and join this paradise, it's my conspiracy Come and join this paradise, it's my conspiracy Grab my hand, let's make a controversy A controversy I got the good love girl you didn't know I wanna make your day shine all the time to stay with me Come and join this paradise, it's my conspiracy Grab my hand, let's make a controversy I gotta make it smile all the time to stay with me Come and see Gracias.